Arreola Marta León Presente Áviles Vázquez Áviles Vázquez Ceja Huerta Ceja Huerta Cucúe Guerrero Presente Duarte Cruz Duarte Cruz Flores Campos Flores Campos Hijo presente Chicos A ver Duarte Cruz Hijo presente Sí Solo que no se escucha muy bien Maestra Ah ok Flores Campos Flores Campos También está pero no se escucha muy bien Sí me escuchó Duarte Cruz Ok Fuentes Abrego Presente Gaitán Gaitán Escutia Gaitán Escutia Es si no está verdad Gómez Ruiz Presente González Herrera González Herrera Gutiérrez Cruz Gutiérrez Cruz Presente López Maldonado Presente Maya Merlos Presente Mejía Mejía Velázquez Mejía Velázquez Mendes Mendes Díaz Mendes Silva Mendes Silva Mendes Silva Pedraza Pineda Pedraza Pineda Presente Peñalosa Rojas Peñalosa Rojas Presente Maestra Pérez Guzmán Pérez Guzmán Rodríguez Gómez Presente García Salvador Presente Maestra Buenas tardes Buenas tardes Silva Paquiño Presente Velázquez Ríos Velázquez Ríos Y Villa Carrillo Presente Maestra Ok Les dejo el ejercicio que van a realizar Nos quedamos con ustedes en el que? 23 o 24? 23 Ah ok Entonces Dejenme El siguiente Me dicen cuando lo terminen de pasar Que también es una sección T Y tampoco no es muy difícil Chicos también aprovecho para comentarles y creo que ya les había comentado que es una sección T Que en esta semana iba a hacer su examen de vidas ¿Verdad? 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 El día de hoy obviamente no va a ser? Entonces para Ver también hoy la fecha Y si se puede las dos secciones pues mucho mejor ¿Verdad? 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 ¿Al Kumario? ¿Verdad? ¿졌나 qué Gracias por ver el video. 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 Ok. Gracias por ver el video. Voy a editar la información de la maya. Gracias por ver el video. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar entonces nuestra viga. ¿Cuál va a ser la resistencia del concreto? Chicos, ¿cuál sería la resistencia del concreto? ¿200? ¿200? ¿Es el único que tiene esa opinión? ¿210? ¿210? es el esfuerzo de la compresión. Cambiamos las unidades. Cambiamos las unidades, kilogramos centímetro y entonces son 144.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quedamos entonces que son 210. Quedamos entonces que son 210 la resistencia y 210. Vamos a dar ok y ok. Ahora, si ustedes recuerdan, en este caso hay que irnos a definir propiedades de la sección, frame section. Vamos a agregar uno nuevo y recuerden que en las de concreto no se encuentra nuestra sección. Entonces nos vamos a ir a otra en sección designer y le vamos a poner que es una viga T con una resistencia de 210. Sección designer, entramos y en este caso vamos a irnos a donde dice que dibuja formas estructurales. Buscamos la sección T y nos colocamos justamente en el origen, damos un clic izquierdo y ahora un clic derecho. Vamos a volver a cambiar la información. El material que damos que era un concreto de 210 y de momento no vamos a mover esto. Lo único es que vamos a mover la altura que sería 0.20, la base 0.15 y en este caso los espesores van a ser los mismos. ¿De acuerdo? No hay ninguna rotación, todo lo dejamos igual y bueno, ahí vamos a tener nuestra sección. Como sabemos, hay que verificar si está justo que coincida el centro geométrico con el eje del sistema global. En este caso hay un desfase de 0.025, entonces eso es lo que hay que mover. ¿Cómo lo vamos a mover? Nuevamente le damos clic en este caso derecho y en X coincide en lleno. Lo vamos a bajar a menos 0.025. Vamos a darle OK. Y ya ha bajado ahí, en este caso coincide, es 0.0.0. ¿De acuerdo chicos? Entonces es lo que tenemos que hacer. De igual forma, ahora hay que irnos al apartado donde dice Done, que es hecho. Y vamos a dejarle también en OK. Solamente tenemos esa sección. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a dar de alta en Definir, en Low Patterns, por carga viva, del tipo viva y agregamos el nuevo patrón. Damos OK. Ahora nos vamos a ir a seleccionar nuestros tres apoyos en B, C y D. Nos vamos a ir a asignar, Join, Restrain y en este caso elegimos el pinet que restringe las tres direcciones. Vamos a aplicar y ahora vamos a seleccionar el nodo que está del lado derecho para aplicar un empotramiento que restringe en las seis direcciones, tanto rotación como traslación. Damos OK. Seleccionamos nuestras cuatro barras y en este caso vamos a irnos a asignar, Frame, Frame Section y tenemos aquí nuestra viga. ¿De acuerdo chicos? Ahora, ¿qué es lo que hay que agregar? Vamos a agregar las cargas, que en este caso vamos a tener una de 2.4 y 3.3 en las barras 1 y 4. Entonces selecciono la barra 1, me voy a ir a asignar, Frame Load, Distribuida, reviso toda la información que se encuentre correcta y quedamos que era 2.4, la primera que hay que aplicar. Damos entonces aplicar y ahí la tenemos. Ahora selecciono la siguiente y voy a tener 3.3 y también en aplicar, es lo que voy a tener. La barra 2 no tiene ningún tipo de carga, pero la barra 3 sí tiene una carga. ¿Qué tipo de carga se trata? Se va a tratar de una carga puntual, en este caso en la barra. Entonces me voy a las cargas puntuales en las barras y en este caso la distancia se encuentra a 3 metros y la carga es de 3 toneladas también. Entonces 3, 53 metros, 3 toneladas. Damos en aplicar. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí maestra. Entonces vamos a seleccionar, nos vamos a ir a analizar, opciones de análisis y en este caso elegimos la del plano, en X damos OK y ahora vamos a correr el ejercicio. La modal ya sabemos que no la vamos a correr, decimos correr ahora y creamos que este era el 1.24. Sí, el 24. Ok, entonces damos guardar, que lo corran y ya saben, lo primero que nos va a mostrar es la deformada. Y en este caso al haber un voladizo, del lado izquierdo nos dice que hay un desplazamiento de menos 0.0024. En este caso chicos, no es tanto el desplazamiento y eso que lo tenemos las unidades en metro, no es tanto el desplazamiento que se tiene. Entonces pues está bien, no son ni siquiera un centímetro. Disculpe, pero está revisando por... Ah, la muerta, sí, muy cierto, discúlpenme. Por carga viva vamos a ver, ahora sí. Aquí miren, por ejemplo, son 18 centímetros, lo cual sí es bastante considerable. Aquí, bueno, la rotación también es algo grande, que sería de menos 10.36. Igual podemos cambiar ahí la sección, hacerla un poco más grande. Aquí la rotación, por ejemplo, no es tan grande, sería de menos 0.6177. Acá vamos a tener de 0.02855. Y de este lado vamos a tener de menos 0.00339. Y pues ya sabemos que en el empotramiento no vamos a tener ningún desplazamiento. Entonces posiblemente hay que modificar o bien toda la vida o solamente una parte de la vida. Hacer otra sección como T y apedaltar un poco más aquí. Entonces, eso es lo que vamos a tener por desplazamientos. Ahora los apoyos, que es lo que vamos a tener. Nos vamos a ir a display, que nos muestre la forma deformada por carga viva. Damos ok. Perdón, les puse por carga la forma deformada. Es que nos muestre las fuerzas y los esfuerzos en los nodos por carga viva. En este caso voy a querer que lo tabule. Y del otro lado voy a querer que me muestre las flechas. Entonces, que lo aplique. La primera reacción que voy a tener es que restringe en dirección Z. En este caso sería de 6.46. En el nodo C sería negativa de menos 1.07. La 3 en este caso sería 7.52. Y para el extremo derecho vamos a tener una reacción de 4.78 y un aumento positivo de 2.31. Es lo que vamos a tener. Toneladas, metro. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vamos a tener. Ahora, para ver los cables. Los cables. Y, bueno, perdón. Las barras, cables y tendones. Las fuerzas y los esfuerzos por carga viva. Ya saben que es un tipo de fuerza. No es esfuerzo. Las fuerzas cortantes en el eje 2.2. Y que me muestre los valores. En este caso, vamos a tener entonces un cortante positivo que para nosotros sería negativo. Iniciaría a bajar por la carga uniformemente distribuida. Posterior a esto, subiría por la reacción de 6.46 a 1.66. Se mantendría. Bajaría por la reacción de menos 1.07 y llegaría hasta 0.6 positivo para nosotros. Posterior a esto, hay una carga puntual de 3 que haría que llegara a menos 2.4. Se mantendría. Por la reacción subiría. De menos 2.4 más 7.52. Llegaría a 5.12. Y bajaría 3.3 cada metro, que son 3. Sería 9.9. Y llegaría a menos 4.78. Quiere que subiera por la reacción de 4.78. Y llegaría a 0. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, por ejemplo, en este caso, vamos a ver el momento en 3.3. Y el momento inicia como 0. Y poco a poco se va haciendo negativo por el área que tuviéramos nosotros, ¿no? Que era negativa. En este caso, empieza a subir. Bueno, llegaría a menos 4.78. Llegaría a subir hasta casi pasando la reacción. Para volverse positiva, subir. Y posteriormente, bajar. Para nuevamente hacer subir y bajar. Que llega a 2.31. Y por el momento, subiría. Ahora, si queremos ver cada una de las fuerzas, en este caso, por ejemplo, los máximos. En la primera se encuentran justamente donde está el apoyo 2 o el apoyo en B. Y el cortante es 4.8 a 2 metros. Y el momento menos 4.8 también a 2 metros. La deflexión máxima se encuentra a 1 metro. Ahora, para en este caso, en la viga 2, pues prácticamente aquí no hay ningún problema con el cortante. A lo largo de toda la barra tiene el mismo cortante porque no hay ninguna carga. El momento máximo se encuentra al inicio con menos 4.8. Y la deflexión en este caso se encuentra a 1.5 metros. Posterior a esto, la viga número 3. Los cortantes máximos se encuentran a 5 metros con 2.4. Y el momento también a 5 con menos 2.81. La flecha máxima a 2.5. Y por último, la cuarta viga. El cortante máximo se encuentra al inicio con menos 5.12. Y el momento con menos 2.82. La flecha máxima a 1.5. Bueno, eso es lo que tendríamos de los diagramas. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, en este caso, recuerden ustedes que teníamos 18 centímetros de flecha. Entonces, ya sabemos, nuevamente hay que modificar nuestra viga, aumentarla para que los desplazamientos no sean grandes, tan grandes. Entonces, lo que podemos hacer es modificar la viga en la sección, sección designer. Y en lugar de que sea, en este caso, vamos a poner 0, porque no sabemos cuánto va a bajar. Y la altura completa, en este caso, podemos decir que sea 0.4. Ahora 0.4 y la base 0.2. Dejémoslo así. Y lo que es tanto el patín como el alma, podemos dejarlos así también, con 5 centímetros. No es tanto. Entonces, lo tenemos aquí. Vemos nuevamente cuánto es lo que tendríamos que bajar. En este caso sería 0.0477. Entonces, voy a bajar eso. Menos 0.0477. doy OK. Done. Bueno, no verifiqué si estaba justamente en el centroide. Sí. Ahí está. Damos OK. Y OK. OK. Volvemos a correr. Y recuerden que en este caso, los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, tanto las reacciones también, quedan prácticamente iguales. No cambian porque no están en función los diagramas de la sección, sino más fin de las cargas. Ahí tenemos la forma deformada por carga viva. Sigue siendo la misma curva. Y en este caso, ya ahora sí ya cambia. Por ejemplo, es de menos 0.0235, que serían 2 centímetros. Prácticamente está bien. También la rotación es menor. Y aquí también nos quedaría de menos 0.0077 la rotación en Y. Aquí D es 0.00344. Y menos 0.00039 la rotación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, maestra. ¿Qué desplazamientos serían los adecuados? Por ejemplo, aquí aceptó 2 centímetros de desplazamiento. Ajá. ¿Qué riesgo sería bueno para tomar en cuenta? Depende mucho, por ejemplo, del tipo de estructura que estés hablando, pero usualmente es el 30%. Sí, y también del análisis por el cual lo estés analizando. Entonces, por ejemplo, en un edificio el 30% es lo que se permite como en un desplazamiento. Pero ya en un edificio. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo. ¿Qué es lo que están revisando? Y las normas, porque también las normas van cambiando, pues, tal vez no tan constantemente, porque de repente duran mucho en cambiarlas. Pero, o por medio de qué diseño lo estés diseñando la sección o el elemento como tal. Si es por sismo, si es por viento, si es un material de concreto, si es de acero. Entonces, los esfuerzos permisibles son diferentes en cada uno de estos. y hay que revisarlos, obviamente, en la norma. Ah, está bien. Gracias. Ok, pero sí, en estos casos, por ejemplo, eran dos metros de claro. Sí, dos metros de claro. Y, pues, obviamente, 20 centímetros era mucho. Imagínense, 20 centímetros. Es demasiado, dos centímetros, pues, prácticamente no es nada en dos metros. ¿Y qué otra cosa, chicos? ¿Alguna otra duda? De igual forma, por ejemplo, supongamos que en el examen les toca algo así, ¿no? Y que les salieran unos desplazamientos muy grandes. Que subida el claro fuera, no sé, unos tres metros y tuvieran como un metro de desplazamiento. Entonces, una de sus conclusiones o una de sus observaciones al final podrían ser los desplazamientos son muy grandes o las rotaciones son muy grandes, por lo cual se propone aumentar las dimensiones de la sección. Y eso es lo que pueden poner. Ahí en eso que acabo de comentar, maestra, ¿necesitaríamos nosotros en el programa hacer el cambio de sección o simplemente con la conclusión estaría bien? No, solamente con la conclusión. Ya, obviamente, si les sobrara tiempo, pues, también pueden hacerlo. Solamente si les sobrara tiempo, pero sí hagan... Les voy a pedir también en esta ocasión, como la otra vez, que hagan como una pequeña conclusión del ejercicio. ¿De acuerdo? Está bien, maestra. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Y les voy a poner otro ejercicio, que sería el 25. También recuerden, chicos, que, por ejemplo, las vigas T, les puedo pedir que las roten, eh? Y ya saben dónde las pueden rotar una. Puede ser directamente en la sección. Que en este apartado ustedes la puedan rotar. O bien como lo vimos en armaduras. Que sea, en este caso, en asignar. Bueno, aquí ya no me va a dar la opción frame. Y... Irle dando. Ahí al local access. Entonces... Y hay que girarlo. Entonces... Para que también tengan en mente eso. Me dicen cuando lo terminen de pasar, por favor. Не queda. Por favor. Se puede pasar a cambiar las vacaciones y se reporre. ¡Eso es una comunidad! No. No. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Todos los demás ya? ¿Alguien, más bien alguien que todavía no lo tenga? Ok. En este caso, chicos, vamos a tener pues un poquito más de cargas, que es algo muy similar a lo que posiblemente tenga en su examen, con muchas cargas y diferentes tipos de cargas. Entonces, vamos a tener en este caso barras de 20 por 40, un módulo de elasticidad de 1.58 por 10 a la 5 y pues bueno, vamos a tener 4 barras, también 4 barras, la primera es de 2 y las demás pues van cambiando 5, 3 y 6 metros de claro. Tenemos una carga puntual, una carga triangular, otra carga puntual, más cargas puntuales sobre una misma viga, con una misma magnitud o bien con diferente magnitud, con una carga uniformemente distribuida también, que no está al inicio ni al fin, sino está a la mitad justamente de la viga. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. También nos piden en tonelada metro. Entonces, vamos a dibujar el nuevo, una malla y ¿cuántos puntos necesitamos, chicos? ¿O cuántas mallas? 5 nuevamente, ¿no? Es 1, 1 y quedamos que la primera era 2, ¿no? La primera distancia, 1 y 1. Damos ok, es lo que vamos a tener y vamos a editar la información de la malla. La primera distancia, si estos, la siguiente, en este caso, serán 7, 10 y 16. Entonces, son 7, 10 y 16. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ok, ya la tenemos ahí. Nos vamos al plano XZ y vamos a iniciar a dibujar. Entonces, quedamos que la primera era 2, la segunda era 5, la tercera era 3 y la cuarta es 6. Si alguien tiene dudas con sus longitudes, igual le dan clic derecho y en localización les dice la longitud. ¿Ven? La longitud. Ahora, en este caso, nos vamos a ir a definir. Lo primero pues ya sabemos que es el material y vamos a agregar un nuevo material que sea de concreto. Ponemos ok y hay que modificarlo. Se trata de un FC de 250, las unidades kilogramos centímetro con 158 mil kilogramos sobre centímetro cuadrado para una resistencia de 250. Hasta aquí todos vamos bien. Damos ok y ok. La sección pues no tiene mayor ciencia. Nos vamos a ir a definir, section properties, frame section y vamos a agregar una nueva propiedad de concreto. En este caso, veíamos que era una rectangular, entonces es una vega de 25 por 40. ¿Sí, verdad, chicos? No me voy a equivocar. Ah, miren, es 20 por 40. Entonces, punto 4 y punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a tener, bueno, el material lo vamos a poner de 250 y le vamos a poner que se trata de una pígana o de una columna. Lo dejamos así, ok. Y ahora vamos a crear el patrón de carga viva para colocar las cargas. Carga viva, del tipo viva, vamos a agregar el nuevo patrón, ok. Y ahora en este caso nos vamos a ir a asignar. Recordarán que el nodo 1, en este caso, está en voladizo. B, C, D y E tienen apoyos fijos. Entonces, vamos a seleccionar los nodos, asignar, joint, restrain y tenemos el pinet. Una vez que ya tenemos esto, podemos seleccionar nuestras vigas y en este caso nos vamos a ir a asignar, frame, frame, frame section. Tenemos viva 20 por 40, aplicar y ok. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí. Ok. En este caso me voy a ir o voy a tratar de irme de izquierda a derecha con todas las cargas. La primera que va a aparecer es una carga nodal. Entonces, join low forces. Reviso la información, que el patrón sea carga viva en el sistema global y cuál es la carga menos qué, menos 3. Menos 3 toneladas. Vamos a aplicar. Y posterior a esto vamos a tener una carga triangular de 4.5 toneladas metro. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, seleccionamos la barra, nos vamos a ir a asignar, frame load, distribuida y voy a quitar esta información que tenía en cero. Y tengo dos opciones, ya saben, por distancias relativas, por porcentajes o bien por distancias absolutas. En este caso, el triángulo abre de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tener cero cuando inicia y la carga sería cero. Cuando finaliza la carga, finaliza en dos metros y la carga es de 4.5. Vamos a aplicar y ahí tenemos nuestra carga triangular. Posterior a esto, vamos a tener una carga puntual, perdón. En este caso, a 2 metros de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda a 3 metros. Cualquiera de los dos podemos hacer. Y es de 9 metros. Entonces, le damos en cerrar, nos vamos a asignar y nos vamos a ir a frame load y, en este caso, puntual. Selecciono la barra y también en una distancia absoluta era 3, ¿verdad? Y 2 metros es la distancia y la carga es 9. Recuerden siempre ustedes verificar toda esta información. No voy a hacer que de casualidad estén en la carga muerta y no elijan bien. Entonces, es la distancia 2 y 9. Vamos a aplicar. Ahora, las siguientes cargas, si no me equivoco, son dos cargas puntuales de 4 toneladas, una cada metro. Entonces, nuevamente me voy a asignar, frame load, puntual y en el apartado, en este caso, la primera carga se encuentra a un metro con una magnitud de 4 toneladas. La segunda carga se encuentra a 2 metros con una magnitud de 4 toneladas. Vamos en aplicar y aquí tenemos las dos cargas. De acuerdo, damos ok y por último vamos a tener, bueno, aquí tenemos dos cargas puntuales, una de 3 toneladas a 2 metros, a 4 metros vamos a tener una de 5. Entonces, podemos utilizar la misma opción que previamente habíamos utilizado en asignar, frame, puntuales y, en este caso, a la distancia de 2, se encuentra la carga de 3 y a la distancia de 4, se encuentra la carga de 5 toneladas. Y vamos a darle aplicar. De acuerdo, damos ok. La única carga que me falta es una carga uniformemente distribuida. Entonces, me voy a asignar, frame load y una carga distribuida. Ahora, ¿cómo pondríamos esta carga distribuida? Porque si, por ejemplo, la pusiera aquí, es lo que sucede. La aplicaría, si solamente utilizo este apartado, la utilizaría o bueno, la aplicaría solamente a lo largo de toda la barra. ¿Con distancias absolutas, maestro? ¿Con distancias absolutas? Ok, compañero, ¿me puedes decir, por ejemplo, qué es lo que tú pondrías? Sí, ahí en el primero, en la distancia pondría 2 metros. Ok, 2 metros. Como carga, una tonelada. Ahí abajo de loads, una. Y en el... Y una tonelada. Aquí también, en el 2, una tonelada. Ajá. ¿Y así lo dejo? Y ahí le pondría 4. Ok. La distancia de 4. Y ya donde hice uniforme, ahí ya la quitaría, le pondría 0. Ajá. Exactamente, chicos. Es como se haría. Entonces, es lo que vamos a tener. Así tendríamos 2 de nuestras cargas uniformemente distribuidas. La de 1 tonelada metro y... Bien. Acá la carga triangular. ¿De acuerdo? Sí. Ya mejor mañana les comento la otra parte para alcanzar a revisar los resultados. Entonces, por ejemplo, ahora, una vez que ya... ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. No. Entonces, ahora sí, seleccionamos toda la vida. Asignar. Asignar. Analizar. Opciones de análisis. Ya saben, en el plano. En X quitamos. Y ponemos a correr. La modal no. Y es el 1.25. Damos OK. Y tenemos la deformada por carga viva. En este caso vamos a tener un desplazamiento de menos 0.0092. Pues en este caso el desplazamiento es muy pequeño. Y la rotación de menos 0.00585. En la siguiente solamente tendremos rotación de menos 0.0014. En la que sigue, menos 0.00104. La que sigue tendríamos de 0.00277. Y finalmente tendríamos un desplazamiento de una rotación, perdón, de menos 0.00786. De este lado podemos observar ya las reacciones que serían de 14.29, 4.36, 11.78 y 5.00, perdón, 4.07. Ahora, para revisar los diagramas de cortante, el cortante 2.2. Este sería el cortante por carga muerta y por carga viva lo tendríamos de esta forma. Y ya sabemos que sería el espejo, iniciaría a bajar la carga puntual de 3, bajaría la carga triangular en forma de un sector parabólico, subiría por la reacción de 14.29 hasta menos 6.79, se mantiene, hay una fuerza de 3, pasaría en este caso a menos 2.21, se mantiene, por la reacción subiría hasta 2.15, que se mantendría y bajaría por 4 toneladas, que serían menos 2.15, se vuelve a mantener y vuelve a bajar las 4 toneladas, se mantiene, por la reacción de 11.78 subiría y aquí en este caso se mantendría la primera parte que serían los 2 metros, bajaría 3 toneladas por la carga puntual, iniciaría a bajar por la carga uniformemente distribuida y volvería a bajar por la carga de 5 toneladas hasta llegar a 4.07, que se mantendría y finalmente con la reacción subiría. De acuerdo, de momento, de momento, en este caso, pues sería el espejo, que iría hacia abajo con menos 0, bueno, inicia en 0, llegaría en el apoyo a menos 0.38, tendría a subir una diapositiva hasta 0.3 y volvería a bajar hasta menos 0.23. ¡Ay! Estoy viendo por carga muerta, perdón, tiene que ser por carga viva. De igual forma, en este caso para nosotros bajaría hasta menos 9 y en este caso tiende a subir, llegaría a 4.59, volvería a bajar hasta llegar a menos 2.06 y aquí, pues, vuelve a bajar y a subir una parte hasta llegar a, más bien a bajar hasta 7.58, vuelve a bajar un poco y posterior, no, empezaría a subir y llegaría a subir hasta 8.14 para llegar hasta 0, donde los cortantes, perdón, bueno, sí, donde los cortantes máximos en el momento, por ejemplo, de la primera viga, el cortante máximo se encuentra a 2 metros con 7.5 y el momento de 9 a 2 metros, la flecha máxima se encuentra a 1 metro. Ahora, para la viga 2, en este caso, vamos a tener un cortante de menos 6.80 a 2 metros y un momento de menos 9, la flecha máxima a 2.5. Posteriormente, en la viga número 3, el cortante máximo se encuentra a 3 metros con 5.84 y el momento también a 3 metros con menos 7.58. La flecha máxima se encuentra a 2. Y, por último, la viga número 4, el cortante máximo se encuentra a 2 con menos 5.93, el momento máximo en 4 con 8.14 y la flecha máxima con 3.5. ¿De acuerdo, chicos? Sí, maestra. Ok, chicos, pues si no tienen ninguna duda, me quedo con los chicos de la séptima para pasarles el lista. Y mañana nos veremos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en este caso, ¿se encuentra Barca? Presente. ¿Alvarado estará? ¿Alvarado Cabrera? Yo también te pueden ir desconectando. ¿Bautista García? Presente. ¿Por una mesa? Presente. ¿Esquivel Cisneros? Presente. ¿Esquivel Ruiz? ¿Esquivel Ruiz? Sí, está, puede escribir en el grupo en caso de, porque escucho como algo cortado. ¿García Blas? Presente, ingeniero. ¿García Gallegos? Presente. ¿García Sánchez? Presente. ¿Gómez Guadalvinos? Presente. ¿Presente? ¿Presente? Presente. ¿Hernández Chávez? Presente. ¿Hernández García? Presente. ¿Jonathan Gómez? Presente. ¿Lovato Gatica? Presente. ¿López González? Presente. ¿Lukin Salgado? Presente. ¿Martín Estarévalo? Presente. ¿Matías Jiménez? Presente. ¿Moreno Pérez? ¿Palomar Esarriola? Presente. ¿Concarte Gómez? Presente. ¿Algunso García? Presente. ¿Quintero Zamudio? ¿Ramírez Damián? Presente. ¿Rodríguez Martínez Rafael? Presente. ¿Rodríguez Martínez Raúl? Presente. ¿Salgado Gutiérrez? Presente. ¿Vargas Martínez? Presente. ¿Vargas Martínez? ¿Ventura Otero? Presente. ¿Villapérez? Presente. ¿Villegas Gaona? Presente. ¿Adame Camiño? ¿Adame Camiño? Presente y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pintao Ramírez? Presente. ¿Alejo Morales? Presente, maestra. Plata Arreola. Presente. ¿Ruiz Guerra? Presente. ¿Corteza Bala? ¿Corteza Bala? ¿Amacho Pérez? Presente. ¿De la Torre Gaitán? Presente. ¿Silva Mesa? Presente. ¿Acebes Martínez? Presente. ¿Torres Arcos? Presente. ¿Lemus Castro? Presente. ¿Lemus Castro? Sí, presente. ¿López García? ¿López García? ¿Arevalo Montaño? Presente. ¿Liveros Jodínez? Presente. Ok, chicos. Maestra. ¿Sí? Este, disculpen, hace muchos días, creo que fue la semana pasada, bueno, el hecho es que le mandé un justificante por correo, con toda la pena, pero ahorita no estoy recibiendo justificante, chicos. Entonces, creo que ya alguien por ahí me había comentado las primeras semanas y le dije que no iba a recibir justificantes, ¿de acuerdo? Entonces, para que, pues no trates de faltar las siguientes clases. Sí, está bien, gracias. Sí. Y Esquivel Ruiz, dice que si lo escuché, veamos. Esquivel Ruiz, ah, ya, ya tienes asistencia. Bueno, nos vemos entonces mañana, chicos. Cualquier duda, también que tengan, me comentan el día de mañana. Nos vemos.